¡Vamos allá! ¡Ole! ¡Vamos allá a la Navidad buena! ¡Asa! ¡Ole! ¡Vamos allá! ¡Ole! 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 Iluminó el firmamento, solo con brillar una estrella ¡Ay! ¡Ay! ¡Alegrate cielo y tierra! ¡Brilla una estrella! ¡Brilla una estrella! ¡Brilla una estrella! ¡Y al saber que era Jesús! ¡Sonaron cantes por huelva! ¡Cantes por huelva! ¡Cantes por huelva! En Galilea, bajo el arcángel Gabriel ¡Alegrate! ¡Corre! ¡Alegrate! ¡Alegrate! En Galilea, en Galilea, en Galilea, en Galilea, en Galilea, en Galilea! ¡Porque allí habría de nacer En una bonita ordea Y que se llamaba ¡María! Vengo de parte de Dios No tengas miedo, María Porque haya dos favores Para dar luz al Mesías Y que es el Hijo de Dios Bendito seas mi Dios Por servirte como esclava Bendito seas mi Dios Y sé yo la designada Al que sin conoce paro Se ha descaído arpreñada Serranía La bien se levantó Para ir a la serranía Y a su prima visitó La esposa de Zacarías Que sorprendió se quedó En el vientre de alegría La criatura saltó En el vientre de alegría Cuando Elizabeth escuchó El saludo de María Hasta de emoción lloró Arque santo de alegría Juan le pusieron de nombre Arque santo de alegría El que bautizó al hombre Y a Jesús bautizó al hombre Y a Jesús bautizaría Juan le pusieron de nombre Bendice Dios a mi alma Ay si así lo has querido tú Lo que llevo en mi entraña Ay, ay, ay De nombre ser Jesús Ten fuerza y valo este día Pronto escucharás su llanto Ten fuerza y valo este día Porque el Espíritu Santo Contigo estará María Y te asistirá en el pardo De los ángeles del cielo Se escucharon melodías De los ángeles del cielo Porque ha nacido el Mesías Y en la tierra fue el consuelo Y a los hombres salvaría